Ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo no saben ni la hora cuando venga el maestro así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente así como el relámpago que sale del oriente así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo no saben ni la hora cuando venga el maestro así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente así como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente buscando el firmamento así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente así ha de venir el Dios omnipotente